...contigo, con algunos de los entrevistados, estamos con Kayyep Hamad, él es palestino, está en este minuto en Gaza, está en Gaza, está viviendo toda esta situación muy compleja que se vive en Gaza, que tú has descrito Rafa, y Kayyep está ahí para conversarnos de lo que está sucediendo, Kayyep muchas gracias por esta nota, muchas gracias por hablar con nosotros, cuéntanos cuál es la situación que se vive ahora, en este instante en Gaza. Bueno, hoy es el décimo día de la guerra que han empezado contra nosotros, donde el segundo día han cortado la luz y el agua, y hay 2.700 muertos, casi 10.000 heridos, pero no voy a hablar tanto de muertos y eso, pero hay cosas que son diferentes a otras guerras, por ejemplo, en otras guerras avisaban a la gente civil para salir de su casa, que se quieren bombardear algún edificio en especial o lo que sea. Esta vez no, tiran los misiles encima de la casa, con la familia, con los vecinos, con lo que sea, bueno, es un genocidio por donde sea. También ahora tenemos casi 1.000 personas que están abajo de escombro y han empezado a oler mal. Esas son las diferencias, digamos, con otras malditas guerras. Otra cosa, por ejemplo, tampoco dejan a los periodistas que entran, porque no quieren que nadie vea lo que estaba pasando ahí. El servicio de medicamento, bueno, no tenemos casi nada. Agua tampoco. Yo tengo agua para, bueno, no es potable, pero de momento da igual. De comida no hay. En el hospital están los cadáveres, ahora están utilizando camiones que llevan congeladores, donde antes se utilizaban para llevar helado o lo que sea, o carne. Ahora están poniendo los cadáveres en estos congeladores para tener hasta que tengan tiempo o algo de seguridad para llevarlos y enterrarlos. Están haciendo, bueno, entierran cada 20, 30, lo que sea, juntos. También 13 ambulancias fueron bombardeadas. Los bomberos, igual, es una manera tan distinta de otras guerras que es terrible. No sé, no sé cómo vamos a estar. Cada uno, cada momento uno se queda vivo, se considera sobreviviente. Kayeri, ¿cómo estás tú, tu familia? ¿Estás solo, estás con alguien? ¿Cómo es tu núcleo, tus más cercanos? Yo vivo con una familia, somos de ocho personas, incluido mi suegro y mi suegra, que es invalida. Yo he dejado y he cambiado de casa, ahora está la quinta casa. Primero, mi casa he salido y ya fue destruida. Ahora estoy en una casa de gente donde ellos han escapado por miedo a otra casa. Entonces, he perdido mi casa, he ido a casa de mi hermana, una noche y media he dormido allí, pero luego también fue amenazada la zona y fue destruida parcialmente, no como la mía, menos mal. He cambiado de una a otra y ahora estamos en la escuadrida. Yo llevo dos días intentando comprar algo de van, no encuentro, porque hay vanaderías que están funcionando, pero sin embargo, la cola llega, bueno, no sé a dónde y no he podido conseguirlos. Bueno, muchas torres donde llevaban antenas de la comunicación y de internet fueron bombardeadas. Por eso siempre es muy débil la señal y por suerte tenemos algunas veces de poder conectar o recargar la batería. Hoy utilizamos baterías con un inverter para recargar los móviles. ¿Cayet? Dígame. Cayet, es que bueno, lo que nos estás contando es realmente impresionante, muy triste me imagino, muy difícil. Y yo creo que todos nos quedamos impactados con esto, que tú saliste de tu casa y tu casa fue destruida. ¿Lograste escapar antes de que cayera un cohete, de que fuera destruido tu barrio? ¿Cómo lograste también? ¿Hubo un aviso que les dio tiempo para evacuar las casas? ¿Cómo fue eso? No, yo he visto, lo veía venir porque los bombardeos estaban cada vez cerca más de mi casa. Y además ya yo tengo experiencia. No es la primera vez que se destruye mi casa. Hace ya cuatro días, dos días me han destruido mi casa. En el 2008 también fue mi casa bombardeada. En el 2003 ya tengo mucha experiencia y estoy en una situación que te digo ahora mismo, por la situación que estamos viviendo, hay un hilo muy fino, como un pelo entre este tipo de vida que estamos viviendo y la muerte. Incluso cuando yo miro a los ojos de mis niños, que no les puedo ofrecer mi seguridad, mi comida, eso, yo llevo casi dos días o más o menos, no sé, pero tengo una envidia a los muertos. Porque estos ya han acabado, ya están, saben, pero yo cada vez yo no aguanto las miradas de mis niños, de mi mujer, de cuando, bueno, tienen miedo, yo no voy a hacerles nada. Esa noche estaba un poco tranquila en vuestra zona, me refiero. Pero de golpe estalla una bomba donde la llama de la bomba por poco entra dentro de la ventana. Y era la única luz que nos dejó uno ver al otro. La llama de la bomba, pero bueno, me he quedado yo esperando, o se cae otra bomba y morimos y ya uno así se acaba, o nos quedamos vivos. Y bueno, hemos quedado vivos. Por casualidad, yo la verdad no estoy tan contento. Cayet dice, tengo envidia de los muertos. Es una frase muy fuerte. Muy fuerte porque entendemos que la situación que estás viviendo es trágica, es horrorosa. No tener comida, no tener luz. Y creo que también no ver la solución de todo esto. Porque por un lado Israel llamó a evacuar la zona porque ya anunció que van a seguir con los bombardeos y va a haber una acción terrestre. Por otro lado, hemos sabido que jamás dice, no se vayan, quédense acá. Para ti, ¿cuál es la solución a todo esto? ¿Qué te gustaría, si de ti dependiera, qué te gustaría hacer? Me imagino que es salir de ahí o quedarte ahí. ¿Qué querés hacer? Bueno, hay que tener en cuenta, el tema no es cuestión de esta guerra hace una semana. Llevamos 17 años bajo un injusto embargo para gente que no sabe qué es la Franja de Gaza. Es de 360 kilómetros donde viven 2 millones de personas. Y quieren echar un mil, lo que están en el norte, un millón, cien mil personas a la otra parte, así para que estemos como una lata de sardinas. Y eso no quiere decir que Israel acepta eso y ya se queda quieta. No, incluso la gente que fueron al sur fueron bombardeados anoche y ayer. Es lo mismo, la que quiere Israel, bueno, quieren saciar esta locura que tienen ellos y de venganza. Lo que yo quisiera y que pido, yo no pido a la comunidad internacional que declaren una guerra contra Israel. No, pero que por lo menos que entrenarla, que respete los derechos humanos, los de gente civil que no tiene que ver. Pero como Israel es el niño mimado de los yanques y sus lacayos en el medio, en el oriente medio y el occidente, entonces da la gana. Por eso no dejan a los periodistas hasta que ellos se sienten satisfechos que han mandado lo que quieren. Y luego ya verás cómo, de golpe, todo el mundo quiere hacer un alto de fuego. Porque esta vez Israel se siente pobrecita. Está dolida. Dígame. Perdón, ¿cómo estás atendiendo a tu suegra? Nos decías que ella está postrada. ¿Cómo la pueden atender ahí si están sin alimentación prácticamente, sin energía eléctrica, sin agua potable? Mientras que estamos con ella en la casa, bueno, eso se puede aguantar. El problema es cuando hay que moverse. ¿Quién va a llevar a una mujer encima de su hombro o subirla con la escalera o bajar de una escalera? No sabes. Por eso yo no la hago con prisa, ¿sabes? Porque, bueno, ¿para qué sirve la prisa? Para salvarnos, eso no es seguro. Lo hago tranquilamente hasta que, bueno, que pase lo que pase. Ya así, de esta manera. Qué difícil también, tú dices que tienes niños, Cayet. Son muchos los niños que habitan en Gaza, ¿no? Y que ellos son uno de los, de las víctimas más inocentes y que tienen una situación que uno no puede imaginar de miedo, ¿no? De miedo, porque también... Imagínate, sí, imagínate, tengo un niño de 15 años. De 15 años este ha pasado siete guerras. ¿Dónde eso? Es de cosas de película. Es la séptima guerra que mi niño ve en 15 años de vida, de su vida. ¿Qué infancia este va, qué tipo de infancia crees que ha tenido este niño? No, solo va a guardar rencor y furia y ira contra los ocupantes. Eso es. Y no estoy hablando también de, bueno, niños pequeñitos ahora no tengo, porque la hermana de mi mujer tenía dos niños. Uno de tres, otro de cuatro, y su cuñada otro de seis. Entonces, pero esos pobrecitos han escapado donde yo estoy porque ellos se sentían amenazados. Y yo les he dicho, bueno, que se vayan. Pero yo con el tema de mi suegra y estoy seguro que en ningún lugar hay seguro, pues me quedé aquí y ya está. Eso es lo que tú dices, que no hay dónde escapar, ¿no? Eso, no hay dónde. No hay dónde escapar, no hay sitio seguro. Porque ahora... No, no, no. Pero cuando usted... Nosotros veíamos las imágenes que desde los aviones soltaron papeles, volantes, panfletos, diciendo a la población que evacuara. ¿Qué posibilidades tienen ustedes o a dónde se puede evacuar que sea un sitio más seguro ante un inminente ataque por tierra ya? No solamente con estos bombardeos. Desafortunadamente hay gente que han obedecido lo que han pedido los israelíes y fueron hacia el sur y fueron bombardeados de camino, de camino. Y de noche había casi 50 personas en una caravana también y fueron bombardeados. El tema es eso. Mira, lo que están haciendo es un teatro para la comunidad internacional. Pero nosotros no se preocupan. Yo, por ejemplo, ¿dónde moverme? Ahora por lo menos ninguna casa está en peligro. Pero mejor que estar en la calle con el mismo peligro o peor. Están que quieren evacuar a un millón de personas, mil cien personas, a una zona donde tiene otro millón de personas. Es que no cabemos, es que no cabemos prácticamente no cabemos. Y si tú quisieras, claro, porque estoy pensando en el conflicto de Siria, donde era muy difícil cuando empezó la guerra salir de Siria, pero podían y hay muchos sirios que lograron escapar a través de las fronteras de su país. Ustedes hoy día, si quieren abandonar Gaza, ¿no hay ni una posibilidad? No hay ni una posibilidad. No han dejado que entre, por ejemplo, medicamentos, ni cualquier servicio, ayudas de humanitarios. No quieren. Lo que quieren es acabar, liquidarnos. Eso es lo que está pasando hoy en día. No hay manera de salir. Antes de esta guerra, si yo quisiera, por ejemplo, salir a otras personas, decir, bueno, yo no voy a calentarme la cabeza y salgo de aquí. Bueno, no es tan fácil. Los sirios tenían más, por ejemplo, más que un país donde es Ucrania, lo mismo. Ahora, por ejemplo, los ucranianos tienen derecho a defenderse contra los rusos y con la ocupación rusa y los ataques. Yo también estoy a su favor. Pero ¿por qué esto no se aplica con nosotros? ¿Por qué esta dupla medida y la injusticia internacional? ¿Acaso ellos son seres humanos y nosotros qué? ¿Qué somos nosotros? Y como dicen aún, supongamos que aquí hay milicianos, entre paréntesis, terroristas, como dice Israel. Pues catéctico a los terroristas. ¿Qué tiene que ver esto con los vecinos y con destruir nuestras casas y hacernos la vida imposible? ¿Qué tiene que ver? Tú, porque para que la gente entienda, en este instante están en un departamento. Viven todo tu núcleo familiar en un departamento. ¿Quiénes están concretamente en el departamento? Están tu mujer, por lo que nos has dicho, tu suegra, tu suegro. Ahí van cuatro. ¿Y cuántos niños tienes? Cuatro. ¿Cuántos niños? Y son ocho los que están. Alimentación. ¿Cómo se están alimentando los ocho? Bueno, yo te digo, hasta ahora, hay gente, por ejemplo, que dejaba la casa para ir hacia otra casa más segura. Bueno, yo contaba con ellos, no pueden llevar mucho, entonces dejan algo de pan, algo de comida. Alguna tienda pequeñita está en algún callejón que podemos llegar, compramos una lata de tuna, de sardinas, bueno, cualquier tipo de latas que se pueden, conservadas, comida conservada, que se puede comer. O algunos dulces, de chocherías, de esos, bueno, lo que haya, tú no puedes decir esto, compro o no compro. El problema es que dentro de pocos días, eso incluso acaba y termina en estas tiendas que se tienen. Y sin embargo, también las manaderías, hay algunas que fueran bombardeadas, bueno, no directamente, pero justo ya han dejado de funcionar. Perdón. Y otras que funcionan, pero para que tú vas a comprar, tienes que ponerte en una cola, no sé, no tiene fin. Yo llego dos días mandando, yo por un lado, un hijo mío por otro lado, a ver si conseguimos una barra, dos barras de pan, y no he conseguido. Bueno, ¿qué hago? Entonces, gracias a esta situación tan, que te da los nervios, que te quitan el apetito y las ganas de comer, eso nos ayuda, está a nuestro favor, la verdad. ¿Cayet? Comer un poco al día, una vez está bien. Horrible. Cayet, ¿tú siempre viviste en Gaza? Yo siempre he nacido en Gaza, lo que pasa es que yo estudié en España y he vuelto aquí, a la jaula, a la presión al aire libre, que se llama Gaza. Tú viviste en España, aprendiste ahí a hablar muy bien español, hablas muy bien español, ¿por qué tenías la posibilidad de quedarte en España o decidiste volver por tu propia cuenta a Gaza? Mira, eso ahora, es un chiste eso, porque yo cuando estuve en España tenía una madre mía que me decía que quiere verme, quiere verme porque ella se va a morir. Bueno, resulta que he tenido que volver y todavía yo tengo un hermano en España. He vuelto y mi madre se ha quedado 12 años sin morirse y yo no he podido volver otra vez a España. ¿Te imaginas? ¿Qué? En nuestra vida es así. Volviste a Gaza a ver a tu madre que estaba muy enferma y bueno, y finalmente al volver no pudiste salir nunca más. Bueno, he podido salir, pero por ejemplo, hace 12 años, una vez, pero de visita nada más. De visita. Y te digo, mi madre se quedó 12 años sin morirse, gracias a Dios, y yo no podía volver a España. ¿Tu madre está con vida ahora? No, no, ella se murió. Ya, y te hago una pregunta, Cayet, si a ti te dan la posibilidad de salir ahora con tu familia de la Franja de Gaza para buscar un mejor futuro en otra parte del mundo, ¿a ti te gustaría irte de ahí o ya lo consideras esa como tu tierra y más allá de la guerra y los momentos que están pasando ahora? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Yo, por mí personalmente, como Cayet, yo me quedo aquí. ¿Te quedas ahí? Ya, 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 sí, sí, porque, a veces, yo no quiero repetir y obedecer lo que han hecho los israelíes con nosotros en el 48, de una migración a otra, a otra, ¿a dónde vamos allá? Pero, por ejemplo, si es por mi familia, ellos te quieren, yo, la verdad, bueno, no sé, entonces, pero eso ni se me ocurre. Tú sabes, el tema de migración y la complicación, aparte del racismo, que cada vez más en Europa, entonces, no va a ser mucho mejor, ¿eh? Para aparecer de una manera, pero en realidad... Es fuerte lo que dices, porque dejando de lado el contexto actual de la guerra, de las bombas, dejando de lado eso, si yo te preguntaba hace dos semanas atrás, cuando no había este bombardeo, tú me dices, bueno, a pesar de ser una zona muy pobre, la franja de Gaza, con un desempleo muy alto, a ti, tú querías seguir viviendo ahí. Porque a esto lo quiero ligar con el pedido de Hamas, que cuando Israel llama a evacuar la zona por los bombardeos, Hamas dice, no, quédense acá, queremos que se queden acá, sabiendo lo que puede pasar. Puede haber un montón, miles y miles de civiles muertos. Mira, Hamas no obliga a nadie, como mucho puede hacer llamamientos de informar a la gente, que eso no debería hacerse. Es lo que yo digo también, ahora me entiendes como... Ellos nos han dicho, moverte, vas a estar seguro, y te bombardean. Entonces, eso es lo que está explicando, no es Hamas, Hamas, todas las facciones de resistencia, están diciendo que eso es ridículo, juntarnos en una zona donde nos matan más fatal. Bueno, yo no soy al favor de ninguna función o a otra, pero eso digo yo lo mismo. Es da igual, sabes, es que la muerte que te va a tocar, yo estoy convencido, es una cosa de Dios, de destino. Pues tienes que morir, tienes que morir. No, no, no. Pero Hamas no está obligando, es que ahora en la calle no hay policías, ni hay milicianos, ni hay nadie. Es que no hay nadie. ¿Cómo van a obligar a quien será? Hay mucha gente que han ido, ¿cómo han llegado al sur? Estos son los que fueron bombardeados anoche. No, no, no se obliga. Pero eso es la propaganda israelí. Cahill, te agradecemos, muchas gracias por conversar con nosotros. Nosotros más tarde te vamos a volver a contactar. ¿Qué te podemos decir? Te mandamos de acá cariño, energía. Estamos muy contentos por todo lo que nos cuentas, por todo lo que nos dices, por todo lo que estás viviendo. Pero la verdad es que uno no dimensiona. No, gracias a ti, Cahill. Gracias, Cahill. Gracias, Cahill.